Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno, está con nosotros y le agradezco mucho el doctor César González Indonante, no hay trasplante doctor. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí con los televidentes y presentar casos como el de Rosita. Rosita es una paciente trasplantada, nuestra invitada de honor, aquí ella prácticamente se le realizó un trasplante secundario a una enfermedad que es por la diabetes, la misma diabetes, tanto que hemos hablado de este problema tan común, tan frecuente, que cuando se va dañando en forma progresiva, pues ocasiona lo que es la insuficiencia renal y aquí no fue la excepción con Rosita y ella tuvo la bendición de contar con un donante fallecido, esto quiere decir una persona que tuvo muerte cerebral y que la familia aceptó la donación de los órganos y no fuera trasplantada, sino la familia se hubiera decidido en donar los órganos y por eso aquí está con nosotros Rosita. Sí. Buenas noches Rosita, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios y pues gracias a, primeramente a Todopoderoso, ¿verdad? Y enseguida pues a todos los médicos del Istecán y al doctor César, porque fue el que hizo realidad eso de que yo fuera trasplantada y me dio una oportunidad de vida. Bendito Dios, Rosita, usted antes de este trasplante, ¿cuál era la situación que usted estaba viviendo? ¿Cuál era su calidad de vida? ¿Cómo ha estado su salud? Muy mala, muy mala, porque ya no podía comer yo, todo lo devolvía, estaba muy mal, estaba hinchada de mis piernas, estaba, pues de ahí yo no me quería dializar, porque me habían dicho que no era buena la diálisis y duré siempre para que me dializara, pero ya era, iba, ya cuando me dializaron iba con muerte metabólica o algo así, me dijeron, supuestamente, y ya fue de la manera que me empezaron a dializar. Entonces duré un año, dializándome, un poco menos de un año, y me dijeron pues que ya la diálisis ya no me estaba sirviendo, que tenía que pasar a hemodiálisis. Entonces le dije, no, ya no, ya, a mí déjenme así. Pero donde me manda una enfermera que se llama Mónica, me mandó a dirección de Istecali, que de ahí me iban a mandar con el doctor César González, César Eduardo González, y entonces, pues yo llegué con él, y yo, pues yo iba con mi autoestima por los suelos, y él me dijo, me dio la esperanza, inmediatamente habló conmigo, se me levantó mi ánimo, y entonces, este, me dijo que, pues, que no perdiera la esperanza, que él iba a hacer todo lo que pudiera por mí. Entonces me dijo que si tenía algún donante en mi casa, que alguien que me pudiera donar. Sí había tres personas que querían donarme, pero una de mis hermanas no podía porque tenía hipertensión. Otra tenía hipertensión y diabetes, y un hijo de mi esposo, que ha estado conmigo siempre, este, en las buenas y en las malas, como se dice, él también, este, dijo que él me podía donar, que él quería donarme el riñón, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque tenía un soplo en el corazón, hipertensión también, y pues, el caso es que, dijo el doctor, me siguió alentando, me dijo, tú no pierdas la confianza, y vamos a pedirle a Dios, y vamos a estar en oración, dijo, para que eso se, para que tú tengas otra oportunidad de vivir. Pues, cuál va siendo mi sorpresa, que con él empecé como los últimos de octubre con un protocolo, y para el 25 de enero yo ya estaba trasplantada. Así. Se encontró una, un ángel que se llamaba Mónica, que lo llevó con otro ángel que se llama César, y este camino que me contó, bueno, terminó en buen fin. Sí. ¿Cómo fue el proceso, y después, la siguiente etapa, la recuperación? Pues, este, el proceso fue de que, me mandaron a hacer un protocolo, y, este, de allí ya me mandaron, me mandó a hablar el doctor. Yo estaba en esa, una noche estaba dializándome, cuando, cuando recibo una llamada, que me fuera, inmediatamente, porque me iban a sacar, porque ya tenían un, un donador que estaba, que iba a ser, estaba en el 99%, de que iba a ser compatible, era compatible conmigo. La sangre, yo creo, no sé, yo saben, ¿verdad? Como, como médicos, ¿qué? ¿En qué estaba viendo eso? Y, entonces, este, pues, no lo creía yo, yo no lo podía creer. A mí me dijeron que era una, primero me dijeron un joven, ya cuando yo estuve en Tijuana, que ya me habían trasplantado, fueron y me dijeron que era de una muchachita de 15 años. Entonces, pues, yo le agradezco de todo corazón a su familia, que a mí me han dado una oportunidad de vivir, ya tengo tres años, siete meses, trasplantada, y, este, pues, realmente a mí ya me, ya me habían desahuciado, me habían dicho que yo no tenía remedio. Hace rato utilizó un término que quisiera conocerlo, médico, muerte, dijo usted, ¿cómo dijo la palabra? ¿Cerebra? No, dijo que le habían desahuciado. Pues, prácticamente ya la habían desahuciado. Metabólica. 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 ¿Qué significa la muerte metabólica? ¿Qué es eso? Pues, más que muerte metabólica, es una insuficiencia renal crónica terminal. Terminal se refiere a que ya es el último proceso, es irreversible, que es la última etapa, y entonces se puede interpretar como muerte metabólica, pero en sí es una persona que está con una terapia, debe de tener una terapia alternativa, en este caso estaba en diálisis peritoneal, pero como hemos hablado anteriormente, pues existen complicaciones, en ella el catéter de diálisis, pues se doblaba, había acolamiento, no salía ni entraba el líquido como debe de ser, eso genera complicaciones como peritonitis, infección, y en la segunda fase, pues es la colocación de un catéter para limpiar la sangre a través del filtro de la hemodiálisis, pero en ese trance, que ya teníamos el protocolo concluido, pues recibimos esta bendición, de contar con una familia generosa, que aceptó que su familiar siga trascendiendo, porque ese familiar no se ha ido, ese familiar sigue a través de Rosita, pues dando vida, es algo maravilloso. Esa parte Rosita, la veo y desde que la salude, siento, percibo su espiritualidad, esa parte, ¿cómo la hace sentir? Es un ser humano que a través de este regalo que la familia hizo en un momento difícil, muy difícil, como lo ha explicado el doctor, está trascendiendo. Pues para mí me hace sentirme de una manera, pues como le estaba comentando el doctor ahorita hace rato, que si hubiera personas así, quizás muchas de las que están ahí sufriendo tanto, ya estuvieran de diferente forma. Ahora, otra cosa, pues que yo estoy bastante agradecida con la familia, esa, que le agradezco de todo corazón y que pues, yo también digo que el día que yo me llegara a pasar algo, un accidente o que yo muriera, también si hay algún órgano en mí, o huesos, o como me estaba comentando el doctor, lo que sea, que sirva de mí, que lo tomen. Para salvar una vida. Para salvar una vida. Así es. Además, usted vivió muy de cerca la voluntad, tres voluntades, me dice, de querer donar en vida. Dijeron, yo, 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 pero no se pudo. Ajá. Entonces, me imagino que a partir de esto, pues, será una familia, la de usted, promotora de esta cultura de la donación de órganos. En vida lo están. ¿Cómo se ha sentido en este tiempo que ya lleva? ¿Qué es el contraste? Ahorita me pregunté cómo estaba. ¿Ahorita cómo es su vida? Pues, diferente manera, pues, vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir de una manera más, más pensando en los demás. Más, más pensando, más, este, por eso muchas veces cuando tengo oportunidad de que veo a pacientes que están esperando al doctor o que, que los van a trasplantar o que están en proceso o que están esperando o así, yo les doy confianza y les digo, denme su nombre, yo voy a orar por ustedes, porque el Dios que yo conozco hace milagros. El Dios que usted conoce, ¿usted cree en Dios? ¿Tiene una iglesia, una religión en particular? Sí, yo soy cristiana evangélica. Y el Dios me ha hecho muchos milagrosos. Igual que mis bisabuelas, por eso le digo que cuando la saludé me acordé y sentí, me acordé de mis bisabuelas en ese caso. Y bueno, médico, ¿qué finalmente se le puede decir a la ciudadanía? Es que tiene la voluntad, porque hay mucha gente que seguramente escucha los casos y dice, bueno, yo, yo quiero ser donante, yo quiero trascender, yo quiero tener ese regalo tan bello de poder salvarle no solo la vida, la calidad de vida, como hoy la tiene Rosita. ¿Cómo le hace a la gente? Y no nada más a Rosita, sino a toda su familia. Claro, claro. Es algo impactante. Pues lo que yo puedo comentar es que se acerquen al Consejo Estatal de Trasplante, que está en la Secretaría de Salud, en el primer piso. Ahí hay un registro, también se puede introducir a la página de Salud Baja California. También hay un link para poder registrarse, para poder imprimir lo que es el carnet de ser donante. Próximamente, pues ya estamos a septiembre, prácticamente se es la Semana Nacional de Donación, las últimas semanas de septiembre, en donde se va a hacer una promoción o una campaña intensa en los hospitales públicos y privados, en donde se van a poder registrar en los módulos de información que va a existir en estos módulos con personas preparadas e informadas. Y Canal 66 va a estar ahí, en toda la campaña y se lo decimos desde que empiece hasta que termine y cada una de las cosas que debamos comunicar la vamos a atender, como lo ha instruido nuestro director general, Isiolo Sanoldo Cabal Vídez. Siempre agradecido por ese apoyo que prácticamente se ve traducido aquí en los pacientes que tienen esta nueva oportunidad de vivir. Gracias, gracias doctor. ¿Algo que quiera agregar, Rosita? Pues que todas las personas, pues que ojalá, verdad, se decidieran a donar. Porque pues de todas maneras, el cuerpo se echa a perder, todos los órganos se echan a perder cuando uno muere unos tres días, cuatro días y ya se está echando a perder. Entonces, esos órganos pueden servir a otras personas. Sí, la parte de la esencia, el espíritu, se va a otra parte. El cuerpo nomás es el vehículo. Permítame leer unas llamadas, son de los temas anteriores, pero no las quiero dejar pendientes. El señor Julián, en la colonia nacionalista y los rurales no ha pasado a la basura. La señora María Ester, colonia de los encinos, no pasa a la basura, un tiradero de basura. Felicitaciones, dice Francisco, muy acertados los comentarios de la señora López de Caléxico. Gracias, señora López, por sus palabras. La señora Aguirre, en el departamento de ontología de la Clínica 30, hay una doctora que trata muy mal al paciente. No me dan más datos. El día de hoy, mis papás acudieron a la Clínica 30 del Seguro Social a la consulta. Llegaron a hacer fila a las 12 del mediodía. Les tocó el número 6 con la doctora Bermúdez, oncóloga. Empezó a pasar la gente y nuestro turno nunca llegó. Pasó gente que llegó después de nosotros y mi madre jamás pasó a revisión. Mi papá, un poco molesto, le preguntó a la doctora asistente por qué no la consultaban y también un poco molestas les dijeron que esperara, que esperara y jamás fue consultada. Se tuvieron que retirar, dice esto Yvette Aguirre. Yvette, yo le pido un favor, igual acá, Clínica 30, señora Aguirre. Ah, bueno, parece la misma llamada. Les pido un favor, ¿por qué no formalizan la denuncia con estas chicas de azul que dice el delegado del Seguro Social que están para eso? Y tráiganos una copia, porque queremos tener un papel en la mano de que ustedes presentaron la queja y de que se les atienda. Así que les pido de favor, Yvette Aguirre, que hagan una denuncia, por favor, formal y tráiganla. Déjenos una copia aquí en Canal 66 y nosotros nos encargamos de darle la recordadita, ¿verdad? A el Seguro Social, empezando por el delegado de ahí para abajo, porque dice el delegado que nomás le llegan ocho quejas diarias en toda Baja California y San Luis, Río Colorado, Sonora. Entonces parece que están haciendo las cosas de maravilla en el Seguro Social, porque ocho quejas no son nada Yvette. Yo con mucho gusto, cuantas veces me hablen leo la llamada, pero esto aquí es una opinión. Y quizá una queja, una queja opinión. Pero nosotros no tenemos una herramienta sancionadora para decir, a ver, Seguro Social, ahorita te vamos a multar. No tenemos. Pero sí tenemos la posibilidad de una denuncia formal suya, estarla aquí anunciando y a ver quién se cansa. Ellos de incumplir una denuncia formal que usted ponga o nosotros de ponerla a cuadro. En otro tema, la señora Terrones, ¿por qué en Sinaloa ponen los secos son? Ah, ¿por qué no ponen allá los secos son? Si son de allá, dice. ¿Por qué aquí en Mexicali nosotros le vamos a dar la chatarra a Sinaloa? Es la opinión de la señora Terrones. La señora Romero, después de 30 años, 40 años, la geotérmica, la gente se quejaba por la salud y sigue la contaminación. Dice, reportar a la patrulla 1246, paró sin motivo alguno a mi hijo, lo siguió hasta el domicilio, los bajaron como delincuentes, se portaron muy prepotentes, abuso de autoridad. Gracias, Marta, por dejarme tu teléfono y le vamos a pasar a Sisi, así sí baila mi hija con el señor. Me quedo con los datos, le hago el director de la policía y que me diga qué andaba haciendo la 1246 el día de ayer. Y rápidamente, ya voy cachetes, el día de hoy me cortaron la luz desde la mañana, le apagué temprano porque quería tener el servicio, es hora que no se la ponen. Le deja al domicilio la señora Leticia, cucapada 2588 de La Baja, entre Santa Rosalía y San Luis Gonzá. Muchas gracias a toda la gente que confía en Canal 76 para expresar su sentir, su opinión, alguna queja, alguna denuncia formal. Le digo, todas las noches aquí está la Procuraduría para darles chamba. Y bueno, muchas gracias de verdad, Rosita, gracias doctor. Al contrario, muy agradecido. Dios le bendiga, Rosita, y aquí estamos para servirle. Hacemos un corte, regresamos.